... Pues continuamos hablando de estas elecciones generales... ...10 de noviembre, ya queda nada... ...ya estamos a la vuelta de la esquina... ...nos toca volver a votar... ...y vamos a hablar de otra de las formaciones... ...eh, que tienen ustedes a su disposición... ...en las papeletas en ese próximo día 10... ...y de un candidato de los nuestros, candidato Serrano... ...no me oculto, ni me voy a ocultar nunca... ...de que tengo predilección por los candidatos Serranos... ...vengan de donde vengan, siempre lo digo... ...y más, donde se presenta nuestro próximo candidato... ...que es el Senado... ...porque tengo la maldad... ...que la mayoría de los partidos me dirán... ...esa fórmula no, yo quiero los votos para mí... ...pero yo tengo la maldad incluso ahí que... ...de pediros que incluso repartáis el voto... ...si veis candidatos Serranos en un sitio y en otro... ...que no tenéis claro qué apoyar... ...bueno, a los Serranos vamos a apoyarlos... ...siempre he sido la opinión de que... ...si nuestros vecinos están en los puestos de responsabilidad... ...al final eso nos beneficia... ...pero ojo, opinión personal... ...el día a día voten a quien le dé la gana... ...eh, tenemos a una persona que actualmente... ...aunque ya están las cortes disueltas... ...y ha tenido que volverse para aquí... ...aunque nunca se había ido aquí... ...lógicamente, pues, ostentaba el cargo de senador... ...eh, es el alcalde del municipio... ...más pequeño de la provincia... ...pero al mismo tiempo es el alcalde que consigue año tras año... ...o elecciones tras elecciones... ...el mayor apoyo porcentual de la provincia... ...y es eterno en su pueblo... ...porque ya no lo podemos definir de otra forma... ...elecciones tras elecciones, mayoría absoluta... ...y candidatos contrincantes para caidistas... ...que en el arco político viene a ser... ...que en su pueblo nadie se suele presentar... ...contra su gestión, entre comillas... ...sino que toca meter gente de otros municipios... ...en las listas, así que... ...algo tendrá el agua cuando la bendices, dice, ¿no?... ...en su pueblo doy fe que lo quieren un montón... ...así que... ...algo tendrá... ...Alfonso Boscoso, buenas noches... ...buenas noches, Antonio... ...senador... ...qué breve... ...qué breve... ...pues tienes toda la razón... ...porque... ...las elecciones pasadas fueron el 28 de abril... ...tomamos posesión el 21 de mayo... ...y prácticamente la legislatura ha durado... ...cuatro meses... ...hasta que se convocó... ...eh... ...estas nuevas elecciones en septiembre... ...para la celebración del próximo 10 de noviembre... ...que lo tenemos ya, como tú bien has dicho... ...a la vuelta de la esquina. ...en este tiempo, por lo menos... ...algunos viejecitos habrán ido a Madrid... ...para... ...ver cómo se hace política en otro ámbito... ...gente que va del municipalismo... ...de pueblos tan pequeños... ...de lo que es el Pleno de Villaluenga del Rosario... ...aunque Alfonso... ...ha tenido otras responsabilidades... ...en otros lugares importantes... ...ha sido presidente de la Banca Unida de Municipios... ...muchos años... ...pero no tiene nada que ver... ...no tiene nada que ver la política de pueblo... ...de día a día... ...y más para Alfonso que es el... ...te falta yo creo que en las ferias... ...es el que pone los tornillos en las atracciones... ...a ir al sitio donde se toman las decisiones... ...a nivel nacional ¿no?... ...el Senado unido por supuesto al Congreso... ...otro mundo ¿no?... ...otra política, otro mundo ¿no?... ...efectivamente, tú bien lo has definido... ...no es lo mismo el ámbito local... ...que es verdad que para un político... ...no hay nada más importante que ser alcalde de su pueblo... ...pero que duda cabe que ser senador... ...es ser representante en la Cámara Alta del Estado... ...en el Estado y en la Nación... ...y por tanto estamos hablando... ...de una gestión muy distinta... ...puesto que allí se toman las decisiones... ...que afectan a nivel nacional... ...a todo el Estado español... ...por tanto estamos hablando de que es el lugar... ...donde se decide todo aquello... ...que después nos afecta a nuestro día a día... ...en todos los ámbitos... ...desde la sanidad, a la educación... ...a los servicios, los pueblos, las ciudades... ...en definitiva la experiencia aunque ha sido breve... ...ha sido muy gratificante... ...para mí como tú bien puedes comprender... ...siendo el alcalde del pueblo más pequeño... ...no solamente ha sido una satisfacción... ...sino que ha sido todo un lujo... ...que por tanto espero repetir y revalidar... ...a partir del próximo 10 de noviembre... ...puesto que es muy importante... ...que la voz de la Sierra de Cádiz... ...la voz de la provincia de Cádiz... ...esté presente... ...en donde se deciden las cosas... ...en las mesas donde se deciden las cosas... ...puesto que nuestra comarca, la Sierra de Cádiz... ...está muy necesitada de bastante... ...y muy desarrollo socioeconómico... ...de diversificación económica... ...de generación de empleo... ...y por tanto en esos ámbitos... ...en esas mesas, en esos sitios... ...es donde se desarrollan las políticas... ...las inversiones, las gestiones... ...que después se van a llevar a cabo... ...en los distintos territorios... ...y por tanto espero que a partir del 10 de noviembre... ...podamos continuar ese trabajo... ...que comenzamos pues... ...o que hemos desarrollado a lo largo de estos cuatro... ...durante estos cuatro meses... ...que aunque han sido bastante cortos... ...pues han sido muy intensos... ...puesto que hemos puesto nuestro granito de arena... ...para desarrollar políticas, proyectos, actividades... ...inversiones en los pueblos... ...y sobre todo los pueblos más pequeños. La Cámara Alta, Ferraz por allí... ...dicen que últimamente corría el queso allí por... ...por Doki... ...seguro que lo ha aprovechado Alfonso... ...para ir vendiendo patria... ...porque Alfonso es de los que lleva Villaluenga por bandera... ...bueno la verdad es que... ...pese al cuantos espacios de tiempo que hemos tenido... ...que duda cabe... ...que no solamente es llevar queso... ...como tú comprenderás... ...pero también es verdad que la Sierra de Cádiz... ...es un... ...en su conjunto... ...es una comarca muy importante... ...no debemos de olvidar que la comarca de la Sierra de Cádiz... ...tiene casi prácticamente... ...el 45% de la población total... ...del número de municipios totales de la provincia de Cádiz... ...de los 45... ...19 están en la Sierra de Cádiz... ...120.000 personas... ...120.000 habitantes... ...2.000 kilómetros cuadrados... ...estamos hablando de que la Sierra de Cádiz... ...tiene una potencia muy importante en el sector agroalimentario... ...con nuestros quesos... ...vinos, aceite, chacina... ...miel... ...nuestra agricultura, nuestra ganadería... ...en definitiva estamos hablando de un sector muy potente... ...que ahora... ...en los próximos meses en la Unión Europea... ...donde se va a... ...a negociar la PAC... ...pues vamos a tener que... ...hacer un esfuerzo extraordinario... ...vamos a tener que tener un gobierno... ...estable y potente... ...para que pueda... ...defender los intereses... ...no solamente de España... ...sino de Andalucía... ...en la Unión Europea... ...máxime... ...ahora con la salida de... ...inminente del Reino Unido... ...que la salida del Reino Unido... ...pues va a suponer lógicamente menos recursos... ...de ahí la importancia... ...la insistencia... ...que estamos realizando... ...en esta pre-campaña del mes de octubre... ...que vamos a... ...a realizar a partir de... ...del jueves día 1... ...hasta el día 8... ...en eso... ...en esa semana de campaña electoral... ...insistirle... ...a los ciudadanos... ...que nos estamos jugando mucho... ...que no estamos jugando... ...solamente... ...eh... ...la situación del país... ...que no estamos jugándonos... ...si en Cataluña... ...tiene que haber más estabilidad... ...sino que nos estamos jugando... ...nuestro presente... ...nuestro futuro más inmediato... ...qué... ...familias son las que queremos... ...qué... ...estado es el que queremos en... ...en nuestro país... ...y sobre todo las relaciones... ...entre los propios ciudadanos... ...de las distintas comunidades autónomas... ...y no estamos jugando... ...lógicamente... ...para la comarca de la Sierra de Cádiz... ...argo tan esencial... ...como es la... ...la negociación de la PAC... ...la política agraria común... ...que es... ...lo... ...lo que nos afecta a nosotros... ...en el desarrollo sobre todo... ...de la agricultura y la ganadería... ...que es... ...el pilar básico esencial... ...de desarrollo económico... ...de la comarca y de generación de empleo... ...entiendo que... ...con todo lo que nos está hablando... ...la fórmula que defiende... ...obviamente es la que plantea... ...el Partido Socialista... ...por qué los vecinos el día 10... ...bajo su criterio... ...tendrían que optar por la papeleta... ...del Partido Socialista... ...entiendo tanto en el Congreso... ...como en el Senado... ...pues mira... ...el Partido Socialista... ...ha demostrado en estos últimos 15 meses... ...de gobierno... ...que con la aprobación... ...de medidas sociales... ...que han realizado a través de los decretos... ...de los viernes sociales... ...ha reducido la brecha existente... ...entre los pobres y los ricos... ...es decir, el Partido Socialista... ...Partido de Izquierdas Progresistas... ...entiende de una forma muy seria... ...que para poder... ...unir... ...las distintas capas sociales... ...para reducir la situación... ...de los distintos... ...vecinos de las distintas ciudades... ...de los distintos pueblos... ...se tienen que poner encima de la mesa... ...se tienen que desarrollar medidas sociales... ...que generen una discriminación positiva... ...hacia los que menos tienen... ...el Partido Socialista es el único partido... ...que garantiza el sistema público de pensiones... ...la sanidad y la educación... ...y sobre todo... ...porque en estos últimos 15 meses... ...hemos podido comprobar... ...que derechos que habíamos perdido... ...en los siete años de gobierno... ...del Partido Popular de Mariano Rajoy... ...se han restablecido... ...y no han supuesto... ...ninguna catástrofe... ...ni ninguna catarsis económica... ...como nos decían los empresarios... ...o nos decían desde la derecha... ...y por tanto hemos visto como... ...las pensiones han subido... ...según el índice de precios al consumo... ...hemos podido observar... ...como el salario mínimo interprofesional... ...ha subido hasta los 900 euros... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...la importancia... ...de un salario mínimo interprofesional mínimo... ...que es... ...la base de cotización... ...que te determina... ...para tu futura jubilación... ...con independencia... ...de que indiscutiblemente ahora... ...los recursos económicos... ...con una nómina... ...de estos 900 euros... ...infinitamente superior... ...a los 700 que existían... ...y que el Partido Socialista... ...establece también... ...su programa electoral... ...que lo va a elevar... ...a los 1.200 euros... ...el Partido Socialista... ...ha desarrollado políticas... ...en educación... ...para que el acceso a la universidad... ...sea un derecho... ...y no un privilegio... ...es decir que con independencia de la cuna... ...donde nazca... ...cada uno de los niños... ...pues tengan la posibilidad... ...de ir a la universidad... ...en las mismas condiciones... ...que cualquier niño... ...de alguien con más recursos económicos... ...y sobre todo que el acceso a la sanidad... ...pues sea en las mismas condiciones... ...eliminando igualmente... ...el acceso a los medicamentos... ...con el copago que existía... ...para las personas jubiladas... ...puesto que el copago... ...precisamente... ...de los jubilados... ...no es lo mismo... ...pagar los 5 o los 6 euros... ...de un homemplazol... ...en una pensión de 600 euros... ...que es la media... ...que tienen los jubilados... ...y los pensionistas... ...de los municipios de la Sierra de Cádiz... ...al que tiene un pensionista... ...de una ciudad que estamos hablando... ...casi el doble... ...por tanto el Partido Socialista... ...ha trabajado, ha reducido... ...y ha posibilitado el acceso... ...en las mismas condiciones... ...en esos servicios básicos y esenciales... ...y sobre todo también... ...ha fomentado... ...la homologación de los horarios... ...de las mujeres a los hombres... ...con esos permisos de paternidad... ...que actualmente está establecido... ...en las 8 semanas... ...con el compromiso que exista también... ...para los hombres... ...de llegar al máximo de las 16 semanas... ...hay un compromiso muy importante... ...del Partido Socialista... ...que hoy por hoy... ...es el partido más feminista... ...que existe en España... ...no solamente porque en su gobierno... ...haya más mujeres que hombres... ...sino el Partido Socialista... ...ha demostrado con hechos... ...con políticas, con inversiones... ...con presupuesto, con gestión... ...que no solamente... ...ha puesto encima de la mesa... ...un proyecto de lucha... ...contra la violencia de género... ...sino que ha fomentado... ...pues la libertad... ...y perseverar la integridad... ...de las mujeres... ...en el ámbito nacional... ...de ahí que el Partido Socialista... ...haya demostrado con creces... ...con hechos... ...con un programa... ...de gobierno basado... ...en la experiencia de los 15 meses... ...y con un gobierno... ...lo suficientemente solvente... ...que no solamente está repleto... ...de personas con el carnet socialista... ...sino que también... ...hay distintos ministros y ministras... ...que son independientes... ...que por su dilatada experiencia... ...trayectoria... ...pues están ocupando ministerios... ...como podemos destacar... ...el mismísimo ministro del Interior... ...Fernando Grande Maslaska... ...que es el candidato número uno al Congreso... ...ministro del Interior... ...que está a la altura de las circunstancias... ...con todo lo que está ocurriendo en Cataluña... ...y por tanto es un magistrado... ...que ha sido presidente... ...de la Audiencia Nacional... ...que en las peores épocas... ...de la lácara del terrorismo... ...de ETA... ...pues precisamente fue el juez... ...el magistrado que... ...que metió en la cárcel... ...a la mayoría de estos... ...etarra... ...de ahí que... ...como te decía Antonio... ...el Partido Socialista... ...ha demostrado con creces... ...que no solamente tiene... ...programa de gobierno... ...sino que ha realizado políticas... ...para que los ciudadanos... ...precisamente... ...el 10 de noviembre... ...reflexionen... ...como te he dicho anteriormente... ...qué presente... ...qué futuro... ...qué familias... ...qué empleo... ...qué España... ...qué convivencia... ...en la que queremos... ...porque el 10 de noviembre... ...tenemos la posibilidad... ...todos los españoles... ...todos las españolas... ...mayores de 18 años... ...de decidir con nuestro voto... ...el 11 de noviembre... ...ya estará todo decidido... ...y por tanto... ...debemos... ...en primer lugar... ...reflexionar... ...a quién quiero votar... ...después... ...y a votar... ...y sobre todo... ...que no dejemos de pasar la oportunidad... ...y que no voten por nosotros... ...porque nosotros decidimos... ...otras personas... ...decidirán por nosotros... ...las encuestas... ...tienen lo que tienen... ...son encuestas... ...la importante es la del día a día... ...pero... ...si sacamos una conclusión... ...de todas... ...es que parece que todas... ...vengan del lado que vengan... ...ya sean... ...más afines a un... ...a unas políticas... ...más afines a otras... ...tan como victoria... ...al Partido Socialista... ...no sé si eso hace... ...que uno se relaje más o no... ...lo que sí que también... ...parece claro... ...y ya eso no es solo por la encuesta... ...sino por los tiempos... ...que nos toca vivir... ...que al diputado 176... ...no va a llegar nadie... ...no sé... ...durante cuántas legislaturas... ...se mantendrá esto... ...con la ruptura del bipartidismo... ...o sea que... ...el día 11... ...tocará empezar a entenderse... ...con... ...con el resto de formaciones... ...por un lado... ...eso... ...no sé cómo ve... ...esas encuestas... ...y por otro lado... ...no sé si su estancia en Madrid... ...le ha servido para ver si... ...hay posibilidades de entenderse... ...o hace complicado... ...bueno, en primer lugar... ...eh... ...la... ...las encuestas... ...son estado de ánimo... ...las encuestas se realizan por teléfono... ...y... ...la gente... ...cuando te llama... ...alguien que tú no conoces... ...y te preguntan... ...¿a quién votaría usted... ...en ese momento... ...yo voto a alguien o no voto... ...también es verdad... ...que las encuestas... ...eh... ...en muchas ocasiones... ...eh... ...lo hemos visto... ...y se ha demostrado... ...se han equivocado... ...al que... ...al partido que era favorito... ...y al que no pues... ...se ha cambiado... ...yo... ...creo que... ...eh... ...como tú bien dices... ...la... ...la mejor encuesta... ...es la del 10 de noviembre... ...que duda cabe... ...la única que vale... ...que a partir de las 10 de la noche... ...nos van a decir... ...que son los resultados electorales... ...eh... ...qué partido es el que ha ganado... ...indiscutiblemente... ...eh... ...eh... ...el que un partido... ...pues... ...en las encuestas sea ganador... ...eh... ...eh... ...hemos visto como en Andalucía... ...durante décadas... ...el Partido Popular... ...era el ganador de las encuestas... ...y... ...y al final... ...terminaban los electores... ...dándole su confianza... ...al Partido Socialista... ...lo que sí tenemos que tener en cuenta... ...es que nada está ganado... ...es decir... ...yo creo que lo dice Pedro Sánchez... ...bastante claro... ...eh... ...ahora mismo... ...todos los partidos... ...tienen... ...el mismo número de votos... ...es decir... ...el 10 de noviembre... ...a las 9 de la mañana... ...cuando se abren los colegios... ...todos los votos... ...todos los partidos... ...tenemos los mismos votos... ...es decir... ...no nos tenemos que confiar... ...la gente de izquierda... ...la gente progresista... ...la gente que cree... ...o que piense... ...que realmente... ...el Partido Socialista... ...es la opción... ...tenemos que ejercer... ...nuestro derecho al voto... ...un derecho... ...que durante 46 años de dictadura... ...se nos privó... ...por tanto solamente llevamos 40 años... ...exerciendo el voto... ...cuando las personas nos dicen... ...se nos acercan... ...que ya llevamos cuatro elecciones... ...que estamos cansados... ...nosotros les tenemos que decir... ...les tenemos que trasladar... ...que el día a votar... ...estamos perdiendo de nuestro tiempo... ...cinco o diez minutos... ...que es trasladarnos al colegio... ...coger una papeleta... ...meterla en un sobre... ...y echarlo en una urna... ...no tenemos nada más que hacer... ...no es un trabajo físico... ...que nos exija... ...una dedicación durante una jornada... ...o durante una semana... ...o durante un mes... ...por tanto yo creo que es más importante... ...lo que realmente nos estamos jugando... ...a que podamos anteponer... ...pues que estamos enfadados... ...que estamos cansados... ...que estamos hartos... ...porque indiscutiblemente... ...tenemos la oportunidad de esa decisión... ...posteriormente... ...cuando pase el 10 de noviembre... ...precisamente el Partido Socialista... ...va a pedir el apoyo... ...masivo para tener un número... ...de diputados en el Congreso... ...lo suficientemente importante... ...para que se acerquen a ese número... ...que tú dices que es 176... ...que es el diputado... ...que te garantiza la mayoría absoluta... ...por tanto que duda cabe pues que... ...en la fecha en la que nos encontramos... ...en el inicio de esta campaña electoral... ...tenemos que pedir el apoyo masivo... ...de un número lo suficientemente importante... ...de votos para que el PSOE necesite... ...el menor número de aliados... ...y sobre todo no estar en manos... ...ni independentistas... ...ni de partidos autonómicos... ...ni de partidos que quieran romper... ...con la unidad de España... ...y hoy por hoy... ...el Partido Socialista... ...con los distintos acontecimientos nacionales... ...que se están... ...que está habiendo en los últimos días... ...en la nación... ...el resto de partidos... ...tanto ni de la izquierda ni de la derecha... ...han mostrado lealtad... ...absolutamente ninguna... ...una cosa totalmente diferente... ...que cuando... ...el 1 de octubre... ...de la declaración de independencia... ...unidad tirada de Cataluña... ...el Partido Socialista se puso a disposición... ...del gobierno del PP de Mariano Rajoy... ...por tanto... ...yo creo que son motivos suficientes... ...para que a los españoles y a las españolas... ...nos hagan reflexionar... ...realmente... ...de liderazgo... ...de la unidad... ...de... ...que ahora mismo desempeña... ...el Partido Socialista... ...y sobre todo... ...eh... ...nuestro líder Pedro Sánchez... ...¿no?... ...una cámara... ...hmm... ...por excelencia de las dos cámaras... ...la que se vincula más al... ...regionalismo... ...a... ...a ser la cámara de... ...de... ...donde están representadas las regiones... ...no sólo por su forma de elección... ...algunos... ...eh... ...seradores como su cargo... ...como en su caso... ...se eligen de forma directa... ...otros se eligen en los parlamentos... ...autonómicos... ...al final... ...parece que es la que representa... ...el territorio, ¿no?... ...de otra forma... ...eh... ...que se hablaba en estos meses... ...como se veía la situación... ...de Cataluña... ...como... ...como la veían los... ...los señores senadores... ...cuando tomabais un... ...un café antes de las sesiones... ...como se hablaba... ...no se hablaba de esos... ...de esos casos... ...de ese tema... ...del tema de Cataluña... ...como se ve en la cámara regional... ...bueno... ...ten en cuenta... ...Antonio... ...que... ...que durante los meses... ...eh... ...eh... ...tanto... ...sobre todo el mes de julio y septiembre... ...porque agosto es un mes inhábil... ...en todos los ámbitos... ...no solamente el político... ...sino el judicial... ...sobre todo... ...casi toda España está paralizado... ...por tanto... ...el único... ...los únicos meses de debate... ...pues hemos tenido... ...el mes de julio y en septiembre... ...donde... ...ya se avisaba... ...o se... ...de que se iba... ...se podía... ...o se atisbaba... ...las elecciones generales... ...eh... ...que podía también... ...eh... ...salir la sentencia del proceso... ...eh... ...es verdad que... ...la inquietud... ...eh... ...existe en todos los ámbitos... ...y por tanto... ...el Senado tampoco era ajeno a esa situación... ...pues que nos abstrae también... ...y nos distrae de la gestión del día a día... ...la situación de Cataluña... ...es una situación... ...complicada... ...compleja... ...la sentencia que ahora hemos conocido... ...viene de hace dos años... ...cuando gobernaba el Partido Popular... ...y que... ...bueno... ...es la circunstancia de... ...de la... ...de los juicios del juzgado... ...que todos sabemos... ...que es lento... ...por tanto... ...el PSOE está heredando... ...una sentencia... ...de una situación... ...que provocó el Partido Popular... ...por tanto... ...eh... ...esa situación... ...esa... ...esa situación de... ...de Cataluña... ...donde... ...durante generaciones... ...durante años... ...eh... ...han venido reivindicando... ...una situación específica... ...concreta... ...distinta... ...eh... ...para... ...para... ...Cataluña... ...estamos viendo... ...como... ...tenemos que tener partidos... ...eh... ...políticos... ...lo suficientemente fuertes... ...con altura de mira... ...y nos... ...y no dejarnos llevar... ...por el populismo... ...de otros partidos políticos... ...que si gobernase... ...meterían en la casa a todo el mundo... ...mandarían al ejército a Cataluña... ...en definitiva... ...pues que generarían más caos... ...del que realmente... ...puede... ...puede haber ahora... ...sobre todo porque tenemos que tener en cuenta... ...que la situación de Cataluña... ...es una situación específica y concreta... ...de altercados públicos... ...por tanto tenemos que dimensionar... ...lo que realmente está ocurriendo... ...es decir... ...en la... ...en la última manifestación... ...de... ...de los independentistas... ...había 350.000 personas... ...de un total del conjunto de la población... ...de 8 millones de personas... ...Cataluña prácticamente tiene... ...una población muy parecida... ...Andalucía en torno a los 8 millones de personas... ...que se manifiestan 350.000 personas... ...y que un sábado... ...un viernes, un domingo... ...haya 400 energúmenos... ...formando... ...altercados públicos... ...tenemos que tener en cuenta... ...que en Cataluña viven muchas personas... ...que más del 50%... ...son constitucionalistas... ...y pro a la unidad de España... ...y que el resto... ...eh... ...en su conjunto... ...pues tendrán que darle... ...los distintos partidos constitucionalistas... ...el estatuto... ...y las circunstancias... ...y la negociación que realmente merece... ...esa comunidad autónoma... ...muy importante para el conjunto... ...de la unidad de nuestro país... ...volviendo a... ...a lo personal... ...en las anteriores elecciones... ...eh... ...usted iba... ...como número 2 a... ...al Senado... ...vuelve a ir... ...en esa posición... ...¿cómo vivió esa cita... ...cómo vivió esa jornada... ...de convertirse en uno... ...de los senadores... ...no sé... ...si lo hizo en casa... ...tranquilo... ...si... ...utilizó alguna de las sedes del partido... ...¿cómo vivió esa jornada... ...Alfonso Boscoso... ...en la que se convirtió en senador? Pues mira... ...ese 28 de abril del 2019... ...hace apenas... ...bueno... ...cinco... ...cinco meses... ...eh... ...pues lógicamente... ...siendo alcalde de Villaluenga... ...pues durante todo el día estuve... ...en Villaluenga del Rosario... ...en el Colegio Electoral... ...de Villaluenga... ...eh... ...pues atento al... ...al día a día... ...al devenir de... ...la... ...del día electoral... ...en el municipio de Villaluenga... ...por tanto... ...es verdad... ...que... ...toda la atención... ...puesta en... ...que todo se llevase... ...como... ...con toda la normalidad... ...en el municipio de Villaluenga... ...pero que duda cabe... ...que con la inquietud... ...y la preocupación... ...de algo tan importante... ...como... ...tener la posibilidad... ...de poder ser senador... ...por el Partido Socialista... ...en la provincia de Cádiz... ...máxime... ...cuando ese... ...honor... ...y ese privilegio... ...de ir una candidatura... ...eh... ...nunca... ...no ha ostentado... ...ningún alcalde... ...de... ...los municipios... ...de la Sierra de Cádiz... ...sobre todo... ...del alcalde de un municipio... ...tan pequeño... ...por tanto... ...yo creo que el Partido Socialista... ...y su... ...conseñor senadores... ...pero vinculado a Pueblo Grande... ...caso de Arcos... ...y... ...pero Villaluenga... ...no se había visto nunca... ...en otra... ...como esta... ...en Villaluenga... ...ni ni el representante... ...de Villaluenga... ...se podía imaginar... ...que se podía ver en el mapa... ...de una candidatura al Senado... ...y del número 2... ...con posibilidades de... ...de salir... ...como efectivamente... ...salimos en el 28 de abril... ...y por tanto... ...es una apuesta decidida... ...del Partido Socialista... ...por el mundo rural... ...de hecho... ...eh... ...una de las... ...de las comisiones... ...donde yo... ...he formado parte... ...he sido partícipe... ...era precisamente... ...una comisión especial... ...que se creó en el Senado... ...para trabajar... ...para reducir... ...la despoblación... ...en los municipios... ...de ahí que... ...cuando nos dicen... ...que el Senado no es importante... ...que el Senado no sirve para nada... ...yo creo que es totalmente contrario... ...porque como he dicho... ...al principio de esta entrevista... ...allí... ...eh... ...es... ...el lugar... ...y la mesa... ...donde se sientan... ...los que deciden... ...los proyectos... ...los programas... ...y las inversiones... ...para los pequeños municipios... ...y por tanto... ...en ese ámbito de... ...de gestión... ...como es las inversiones... ...para los pequeños municipios... ...para evitar la despoblación... ...y el envejecimiento... ...que Uda Cabe pues que tiene que estar... ...alguien... ...en este caso un representante... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...de los pequeños municipios... ...para hacer llegar... ...la experiencia... ...la trayectoria... ...y la gestión de estos últimos... ...del badaje de estos últimos años... ...que yo he tenido como alcalde... ...en Villaluña del Rosario... ...y por tanto... ...esa jornada... ...pues para mí fue muy importante... ...y sobre todo una de las más importantes... ...puesto que a las 12 de la noche... ...se confirmó... ...que ya tenía el acta de senador... ...y por tanto... ...el 10 de noviembre... ...ahora aún más si cabe... ...con más responsabilidad... ...puesto que ya... ...sé... ...y soy consciente... ...de... ...de qué significa... ...la pertenencia... ...a la Cámara Alta... ...en representación... ...de nuestra comarca... ...la Sierra de Cádiz... ...y la provincia en su conjunto... ...pues que duda cabe... ...pues que espero... ...que los electores... ...las personas... ...los hombres y las mujeres... ...mayores de 18 años... ...que pueden votar en nuestra provincia... ...pues nuevamente... ...le den la confianza al Partido Socialista... ...y por tanto... ...poder nuevamente acceder a la Cámara Alta... ...y continuar... ...la trayectoria... ...que comenzamos hace cuatro meses... ...aunque en la política... ...hay movimientos... ...cambios... ...unos en un momento arriba... ...otros abajo... ...usted... ...muy joven todavía... ...lideró durante una época... ...a un grupo de alcaldes... ...siempre... ...hay algún alcalde que... ...que suele tirar un poco más ¿no?... ...era curioso ese caso... ...por lo menos yo lo vivía así... ...desde la prensa... ...de que... ...el alcalde que ayudaba a otros alcaldes... ...que esto suele pasar... ...a lo mejor los espectadores no lo saben... ...pero suele ser así... ...sobre todo con alcaldes que llegan nuevos... ...que... ...que en la gestión se apoya mucho... ...en los vecinos ¿no?... ...los... ...usted lideró... ...a... ...a ciertos grupos... ...en cierto momento... ...y se convirtió... ...además de ser el presidente de la Bancoblida... ...en ese momento... ...en un referente para... ...para un grupo de... ...de alcaldes... ...parece que esto de volver a ser senador... ...no sé si la ha devuelto a ese... ...a ese camino... ...a ese liderazgo... ...en la comarca... ...cómo lo han tomado... ...el resto de sus compañeros... ...cuando hemos visto que incluso... ...saún lo hemos relacionado en el ente... ...que yo sé que... ...que le tiene mucho cariño... ...como es la Bancoblida del municipio... ...cómo... ...cómo lo ha percibido por parte del resto de compañeros... ...de alcaldes y... ...y demás... ...era el alcalde de las Siete Villas... ...del entorno de las Siete Villas... ...ahí había mucho... ...mucho feeling con Alfonso Moscoso. Bueno, la verdad es que el 2000... ...el periodo 2003-2011... ...fue un periodo muy importante para mí... ...como presidente de la Mancomunidad... ...y sobre todo para la comarca de la Sierra de Cádiz... ...pudimos gestionar... ...unos presupuestos en la Mancomunidad... ...en torno a los 30 millones de euros... ...de forma anual... ...estamos hablando de muchos, muchos... ...millones de euros que llegaron a la comarca de la Sierra de Cádiz... ...que nos sirvió para desarrollar turísticamente... ...muchas inversiones... ...muchos atractivos turísticos... ...museos, centros de interpretación... ...desarrollamos bastantes planes de administración turística... ...acciones formativas de escuelas-talleres... ...casas oficios, talleres de empleo... ...curso de formación, experiencias mixtas para el empleo... ...generamos mucha actividad económica... ...posibilitamos la diversificación económica... ...el relevo generacional en el acceso... ...a distintos mercados... ...pero sobre todo en la ganadería... ...en definitiva, fue una época muy bonita... ...donde la Sierra de Cádiz... ...contribuyó también... ...a reducir las altas tasas de desempleo... ...en la provincia de Cádiz... ...la Sierra de Cádiz, pues llegó precisamente... ...la autovía hasta Arco... ...y desarrollamos distintas infraestructuras... ...en los municipios... ...mejoramos sensiblemente... ...la calidad de vida de los ciudadanos... ...con nuevos servicios... ...en los municipios... ...no debemos olvidar que en aquella época... ...pusimos en marcha... ...con el agua, la basura... ...toda la empresa pública de agua... ...la empresa pública de basura... ...conciliamos la vida laboral y familiar... ...desarrollando una red de guarderías infantiles... ...que hoy por hoy... ...no tienen parangón... ...en otras comarcas de nuestro ámbito... ...de nuestra comunidad autónoma... ...por tanto, desarrollamos una serie de proyectos... ...con esas dos empresas públicas de agua y basura... ...con un servicio público de gestión de escombrera... ...para los residuos de la construcción... ...cuando estaba más en su apogeo... ...y sobre todo esas redes de guarderías infantiles... ...que hoy por hoy... ...atienden a más de 700 niños de 0 a 3 años... ...de forma totalmente pública... ...y tiene contratados... ...algo más de un centenar de trabajadores... ...en su 95, 96% mujeres... ...por tanto, desarrollamos proyectos... ...lo suficientemente ambiciosos... ...para posicionar a la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en el mapa y sobre todo... ...en la referencia del turismo interior... ...no solamente en la comunidad autónoma de España... ...en la comunidad autónoma de Andalucía... ...sino también en España... ...por tanto, estamos hablando de una época... ...muy bonita... ...que desarrollamos políticas... ...bastante importantes... ...con un volumen de inversión... ...lo suficientemente importante... ...y que duda cabe... ...que la política, como la vida misma... ...es una noria, es una rueda... ...que está dando vueltas... ...y que en unas ocasiones... ...pues personalmente estamos mejor... ...y que en otras personalmente estamos peor... ...el Senado, indudablemente... ...es una oportunidad... ...yo creo que es una oportunidad... ...no solamente para Alfonso Moscoso... ...sino para el conjunto de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...para el conjunto de los 19 pueblos de la Sierra de Cádiz... ...es una oportunidad y a su vez una fortaleza... ...porque el que podamos tener personas... ...que con su experiencia, su trayectoria... ...estén en las mesas donde se deciden las cosas... ...eso posibilita que el camino... ...a conseguir las inversiones que realmente necesitamos... ...pues se hagan de una forma mucho más fácil... ...y sobre todo porque en esos sitios... ...donde se deciden las cosas... ...vamos a tener personas que tienen la experiencia... ...que tienen la trayectoria... ...y el conocimiento suficiente... ...para dotar a los municipios... ...para dotar a la comarca... ...de aquellos servicios que realmente son necesarios... ...para que nuestros vecinos... ...de los pueblos de la Sierra de Cádiz... ...sobre todo sigan viviendo nuestros pueblos... ...que es lo importante... ...que sigamos viviendo los pueblos... ...pero sobre todo generemos empleo... ...generemos actividad económica... ...y sobre todo que la calidad de vida... ...de los ciudadanos, de los pueblos pequeños... ...y el acceso a los servicios... ...pues sean en la misma cantidad... ...y en la misma calidad... ...que los vecinos de los grandes núcleos urbanos. Nos hemos quedado sin tiempo... ...vaya capote que me ha sacado el alcalde... ...con lo que le gustan los toros... ...para no reconocerme que era un líder... ...entre los alcaldes de la Sierra... ...pero bueno, lo era, lo era... ...Alfonso Buscoso, muchas gracias por acompañarnos... ...suerte para esa cita... ...la del día de noviembre... ...de aquí a entonces todavía tendremos más tiempo... ...de seguir hablando... ...y se intensificará la campaña... ...y cubriremos actos en los que seguro que estará presente... ...esta noche hemos dado algunas pinceladas. ...pues nada, muchas gracias a ti Antonio... ...muchas gracias a Canal Sierra Televisión... ...porque yo creo que... ...que ustedes hacéis una labor en la Sierra de Cádiz... ...lo suficientemente importante... ...para que aquello que yo siempre defiendo... ...que con independencia del número de habitantes... ...de los municipios, las comarcas... ...tenemos que tener las mismas posibilidades... ...y por tanto, los mismos medios de comunicación... ...soy consciente del esfuerzo y el sacrificio... ...en muchas ocasiones que realicéis... ...que estáis realizando como televisión local... ...en este caso, comarcal... ...de toda la Sierra de Cádiz... ...por darnos la oportunidad... ...a los distintos partidos políticos... ...de llegar a los distintos hogares... ...meternos en sus casas... ...que nos vean en sus televisores... ...dar a conocer cuáles son nuestros programas... ...explicar cuáles son nuestros proyectos... ...y sobre todo, la televisión en la Sierra de Cádiz... ...como yo dije, cuando fue la presentación... ...es la oportunidad para tener y poder desarrollar... ...la pluralidad, la transparencia, las noticias... ...y dar a conocer la gestión... ...de los distintos representantes políticos... ...en cada uno de los municipios... ...pero sobre todo, para fortalecer... ...el conjunto de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...que es una identidad pueblo blanco... ...mil diferencias por descubrir... ...porque cada municipio somos totalmente distintos... ...por tanto, gracias a ustedes... ...por ser transmisores... ...de lo mejor de nosotros mismos... ...que es la Sierra de Cádiz. ...muchas gracias, es nuestro nombre... ...sin ir más lejos, Canal Sierra de Cádiz... ...cuando decimos eso... ...nosotros somos de la Sierra... ...es decir, lo nuestro es la Sierra... ...es decir, somos serranos todos... ...es verdad que nos falta mucho eso... ...muchos sentimientos de pertenencia, de unidad... ...y de darnos cuenta que al final... ...eso no quita que vayamos a otros sitios... ...que por supuesto nos enriquece... ...pero al final hay que mirar por lo nuestro... ...porque lo que es bueno para Borno es bueno para Arco... ...lo que es bueno para Villabueva... ...es bueno para Urique, es bueno para Arco... ...el conjunto global... ...al final es lo que nos interesa a todos... ...porque tenemos que ser capaces de ver eso... ...hay generaciones de políticos que lleváis... ...muchos años defendiendo eso... ...pero en unos momentos... ...hacemos más unión en la comarca... ...en otros parece que menos... ...a ver si ya de una vez nos damos cuenta que... ...por separado no vamos a ir a ningún sitio... ...por conjunto, en globalidad fíjate... ...120.000 habitantes, 19 pueblos... ...que dices aquí estoy yo y aquí estoy yo... ...no sé que... ...nos somos conscientes de la fuerza y la fortaleza que tenemos... ...una comarca como la Sierra de Cádiz... ...19 pueblos, 2.000 kilómetros cuadrados... ...dos parques naturales, 120.000 personas... ...una sierra fuerte son pueblos fuertes... ...muchísimas gracias Alfonso por habernos acompañado, suerte... ...muchísimas gracias... ...nosotros nos vamos a despedir... ...seguiremos con estos días con programación especial... ...también por supuesto desde 10 de noviembre... ...pero nosotros tirándolo para lo nuestro... ...y mirando para lo nuestro a nivel nacional... ...bueno pues ya tienen ahí a los líderes nacionales... ...en todas las cadenas... ...nos los vamos a traer nosotros aquí... ...bueno estaríamos encantados que vinieran... ...pero es verdad que vamos a mirar siempre por lo nuestro... ...que para eso estamos aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...gracias por su atención... ...volveremos en unos días aquí en Pueblo Abierto hasta otra... ...y ahí vamos a entrar... ¡Ahhh!! CC por Antarctica Films Argentina